El oriente del departamento es la subregión con la tasa más alta de ocupación en las unidades de cuidados intensivos. La cifra alcanza el 90%. Las autoridades de salud hacen un llamado a la prudencia y al autocuidado, especialmente por los días que se avecinan. En este momento, el oriente de Antioquia, conformado por 23 municipios, cuenta con 100 camazuzzi, de las cuales 90 están ocupadas. Al tiempo, los contagiados por COVID siguen aumentando. De los 1.434 casos nuevos confirmados en Antioquia, en las últimas horas, 116 son de esta subregión. Lo que complementa también un porcentaje muy importante de ocupación en el oriente antioqueño con Río Negro, que está alrededor del 100%. Tenemos entonces una preocupación muy importante para estos días de Semana Santa. Por eso debemos procurar entonces todos conservar las medidas de bioseguridad. Según el Instituto Nacional de Salud, de los 28 fallecidos el 26 de marzo en el departamento a causa del coronavirus, seis corresponden al oriente antioqueño. Y aunque en municipios como La Ceja avanza la vacunación superando los 2.000 inmunizados, se pide no bajar la guardia. Hemos vacunado alrededor de 2.200 personas y de personal de la salud mayores de 60 años. Continuamos con este proceso y esperamos entonces que en estos días de Semana Santa sean días también para cuidarnos y protegernos entre todos. En el oriente hay 588 casos activos de la enfermedad que hasta ahora dejan Antioquia 6.983 fallecidos.